Hola que tal amigos, estamos en la capital mundial de la lucha libre de Procurso de la Arena con palantros, los mejores que vamos a ver vamos a enfrentar un mini-difulso, mini-atom ¿Cómo vean la lucha contra ellos? Consciente que a mí no se me hizo tan difícil enfrentarme contra ellos porque yo cuando estaba más de al lado, me asusté con ellos y me ramé la madre y era mi favorcito, me la ramé ¿Cómo vean ahora un reto por los campeonatos de esos chaparritos? Si ellos ahorita lo siguieron con ustedes, son muy rivales para ellos también Pues yo creo que eso lo deben de buscar arriba Con un pau no se demuestra que nos dejaron bien Ahora, yo sé que son chingones Pero si las voy, en 3-6-3 estamos preparados para que las cosas nos pongan Para empezar, estamos en la arena Gracias por la oportunidad, esos campeonatos de gran escasa Y por los malandros Los malandros son los luchadores que en la más grande de su mayoría Estamos en la presidencia de México Claro que sí, ahorita le damos gracias a la arena A la arena, a la arena, a la arena Y a todas las oportunidades de hacer los finales Con cada uno de los grandes rivales que son miniatos Vamos a ver, ahora la lucha por campeonatos no hay que no tienen que aceptar esa lucha El pacto ya está hecho Próxima posión, se ponga una arena Esos campeonatos como los dije, se quedan en la cadera Y con los malandros Y después, es el que se quedan con los malandros con estilo Mini difunto ¡Cuídense! Y en el norte, también hacia aire ¡Cabrón!